Para ver esta broma no olvide darle like, suscribirse y activar la campanita. Ahora sí, sigamos viendo esta divertida broma. Amigo o amiga, ¿quiere probar usted el jugo llavas? Hecho con la combinación de las mejores naranjas y una esencia muy conocida en el arte culinario guatemalteco. Venga, disfrútenlo. Y me gusten junto a nosotros las reacciones que vivieron las personas que lo probaron aquí en la Antigua Guatemala. ¿Quieres probar? Estamos dando degustación, solo para que nos dé su opinión acerca del nuevo jugo que vamos a implementar para el mercado guatemalteco. Ay, para mí está muy fuerte. Déjelo que lo pruebe para una segunda opinión. Saborelo, tómelo, díganos qué. Deme su opinión acerca del jugo llavas, estará siendo vendido en todas las tiendas de la república y lo vamos a exportar. No, no, no. Pruébelo y nos dice, un buen trago dele así y lo saborea. Ah, sí, ¿verdad? Está muy fuerte, hijo aquel. ¿Ah, sí? ¿Juguito de naranja? Bueno, toma bastante y saborealo. Tiene, como que se... ¿Cómo está? Pero es muy amargo. Les agradecemos muchísimo la opinión de ustedes dos. Un buen traguito ahí para que nos pueda decir usted qué tal está el jugo. Rico, ¿verdad? Ácido. Ah, ¿cómo lo sintió? Ah, ¿sabe qué pasa? Que mire, lo tenemos que hacer de la siguiente manera. Dele a probar ella también para ver. Tiene que ser así, a fondo. Y saboreamos. Y entonces ya, pruébelo, pruébelo. Para que las vitaminas se conjuguen en nuestra boca. Entonces, es delicioso. No, es delicioso, pero... Ah, a ella le gustó bastante. Quiero... Está rico, señor. ¿Sí? ¿Quieres otro trago? Ah, pero termines. ¿Qué le pareció nuestro jugo? Este jugo lo vamos a lanzar al mercado próximamente. Entonces, es un jugo de que usted va a poder dormir tranquila todas las noches. Le calma los nervios, le tranquiliza los nervios, que es lo mejor. Entonces, este jugo tiene su alto contenido. ¿Y es solo naranja? Son naranjas del desierto del Sahara, mezcladas con naranjas de Guatemala. ¿Usted quiere más, señor? No. ¿Para que se baje su cheto? No. Cheto. Miren, pues, vamos a hacer una cosa. Ya que el cubito no murió, vi que no mucho les gustó. Salúdenme a la cámara, que está allá en la cámara en La Mira con cariño. ¡Ah! ¡Lo felicito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La Mira cada día más cerca de usted!